¿Qué ha hecho el premio de este tipo? Haciendo una labor, como el premio que nos dais dice, una labor de internacionalización muy seria de la economía española e intentando contribuir a precisamente eso, que las compañías españolas pudieran salir de la crisis con un perfil internacional más fuerte. Mañana tenemos el octavo congreso ECOFIN, después de los premios que lleva como nombre Crecer. En referencia a lo que decías, ¿cree que es verdad que estamos creciendo? ¿Que es el momento de que los empresarios cojan ese tren? ¿Que las perspectivas de recuperación son realidad? Sí, está claro que el crecimiento del PIB este año está sorprendiendo positivamente a todo el mundo, a la comunidad financiera, a los propios actores de la economía real. Esperemos que continúe así, está claro que los esfuerzos que se han producido estos años desde el punto de vista de volver a enderezar la nave de la economía española están dando sus frutos y esperemos que continúe por esta senda. La creación de empleo también evidentemente es fundamental para el futuro del país y de la economía, a ver si vemos una continuación sólida de esas dos tendencias y si conseguimos entre todos que el país vuelva a una situación de mayor estabilidad.